La rueda de prensa se llevó a cabo este lunes en las oficinas de la Jefatura Política del Cantón Otavalo para indicar lo sucedido el día sábado. Nosotros, de igual manera que el municipio, estamos en favor del orden y de los controles que deben realizarse en la ciudad de Otavalo justamente para el ordenamiento de la ciudad. Pero solamente indicó la autoridad las agresiones del cual fueron ofrecidas las personas, ante lo cual se realizará el acompañamiento para determinar las responsabilidades. Hay varias personas que fueron afectadas, que fueron, tal vez, sufrieron agresiones de acuerdo a las versiones que nos indican las personas también y nosotros como Jefatura Política, de hecho, estamos realizando un acompañamiento a las personas. Igualmente mencionó la autoridad las deficiencias efectuadas en la aplicación de la ley. Hay personas que, como ustedes ven aquí, se sienten afectadas y en virtud de ello la Jefatura Política obviamente ha abierto sus puertas para poder escuchar el clamor de la ciudad Las declaraciones por parte de los afectados fue de consternación y rechazo a la violencia. Me botó al suelo, me agarró como para allá, no soltaba. ¿Qué llevaba usted, mi señor? Puchos, los pollitos, ya. ¿Cuántos pollitos? Seis pollitos. Llegan los señores de la policía municipal y empiezan a arrastrarles con todo, nos respetaron, sí que son mujeres, no respetaron nada y yo me regreso corriendo, le digo que por qué se me llevan los chanchos si no estoy robando. Además, añade este ciudadano que fue objeto de maltrato, previo a que no puso resistencia. Lo mencionó. Yo le digo yo no me estoy yendo y aquí me quedé y me cogieron y me pegaron con los toletes, estoy así las manos, me rompieron el parabrisas también, me hicieron así y ellos primero me mandan detenido. Estuve preso 24 horas. Además, ratifica que la aplicación de la fuerza fue exagerada. No, estamos en contra del procedimiento que tomen ellos en ordenar la ciudad, como dicen, ¿no? Está bien que ordenicen, que nos den un nuevo mercado para nosotros trabajar, porque el de aquí no abastece para las comunidades que hay, sino es que nosotros estamos aquí desde por el abuso de autoridad de la policía municipal. El comisario municipal de Otavalo explicó que únicamente fue dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Espacios Públicos y Mercados del GAD Otavalo. Lo último que tenemos que hacer es, por mandato de la ley, no por capricho de nadie, la aplicación de la ordenanza respectiva. Obviamente, nosotros sabíamos que puede haber fricciones. Finalmente, explicó que se procedió de forma paulatina dentro de este operativo. El mismo COTAS permite el retiro de animales y cuando hay negativa, hay una palabra que aclara todo este tema. El uso progresivo de la fuerza es necesario cuando hay resistencia del contraventor. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal Germán y Coahuamán. Gracias.